Usted ha agregado a Frank Coraz a su lista de contactos Esperamos que no sea tan perro de bloquearlo Somos como los Nokia si nos caemos, estamos enteros Dejaste de aguaje que tú eres como el iPhone Mucho alarde, mucha tecnología y application Pero si te da por caer este es el fin de tu cuento Déjense de alteración, que no les pega Ustedes son simples parásitos como Giegue y Ameba Estoy hablando, sí, de los que no son reales Es que les entra mucho a la materia pero no les sale Quieren tirar reggaetón con canciones anomales Así como las que brichan en las radios nacionales Que si te voy a copiar con el hacha porque eres sexy Un leñador no la provoca lo que las asusta, gremio Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que cambies el anisora Abusadora, abusadora, abusadora Ponme ya el stop que se trabó mi grabador Ahora La mano arriba Maneo seguro Con mucha destreza Pasta por culo Ya yo no sé si fuera colo Soy así de nacimiento Estoy fula pero no pesado Estoy ligero Ni me siento Yo soy el zorro rojo Déjate de invento Tú eres David de Nomo Te podrás montar arriba de mí Pero yo no te siento Final de la serie Yo me quedé vivo Me busqué una jeba Y tú ya estabas muerto Así que dime tú Ahora sí soy vidente Y tú estás quecho un poquito Tráigame mejor una VPN Porque oyendo a esta gente Me dormí esperando el tren Se me está acabando el rating ¿Qué pasa en mis canales? Mira para refrescar Nos vamos comerciales ¿Sabía usted que un reggaetonero común Equivale a 10 bombillos de 60 watts Fundidos? No te vio yo usted Muchacho ¿Pero qué hecho yo para merecer estos cachos de desechos? Que escucho desde los coches machos Parecen chanchos Después de recibir pal de puñalas La diferencia Es que Super Niles no sirven pa' na' Sigan imitando estilos Que los veo con facetas Pero no pueden aguantar Ni verdades ni chancletas Dicen que son los más pesetas Con su flow de dos por kilo Vaya voy a probar que se siente Tírala su estilo ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Tendré que grabarte un tema con Aurotube Para que de un palo se te godan los oídos Y corras a mí pa' llevarte a los torrinos Que romántico ¿Qué cosas es que escapándote siéntate en esa butaca? Y escucha bien que este no es otro rimi de guaca guaca Yo sé que esto es una payasada I know Mucho peor son las que sin saberlo también lo son Yo espero que entiendan la labor de mis mensajes Que no es en vano que todo esto de la nada se los traje Vaya si se quieren ir hasta les cargo el equipaje Esto no es una tiraera, esto es un homenaje Y es que te quiero Te quiero bien lejos Y es que nadie te va a tirar como yo Cuando mi cerebro se congela hace Cuando mis neuronas aparecen suenan No me vengas tratando de hacer las paces Si esto es party bendice no es una guerra Mi cabeza chica, mi reggaetonero No tienes que embarajar con ese sombrero Se sabe que no hay nada debajo papito Por eso no quise abusar Te fue despacio Ven y mama me brinco Oh, 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 oh Es lo que dice tu productor Voy, voy, voy Hago este llamado para que no sepas Que yo voy pa' dentro luego Ya no me importa que no te quepas No, no, no Esto es pa' ti De todas formas Y pa' ti Inclusive pa' ti También pa' ti Y pa' ti Y pa' ti Oíde tú También pa' ti Y pa' ti Y pa' ti entenderé porque soy un payaso y así me quedaré, voy a tirar algo tú ahí para que te destaque ya, oye, cantando esto fuerte, ya, se acabó